hola hola deco amigos somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del blog del decorador un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail en este capítulo hablaremos sobre iluminación y cómo escoger la lámpara para la casa oye pero qué buen tema temazo muy solicitado sí no y aparte que típico que te dicen oye qué lámpara pongo se verá bien y típico que están estos errores que me imagino lo vamos a dar de las lámparas chiquititas que al final tú lo veías en internet porque ahora que compraslo por internet y lo veis y decías ay qué hermosa y una lámpara así que mide 20 centímetros es como esos memes de lo que vi en aliexpress y lo que me llegó oye partamos el tiro partamos el tiro con nuestra sección poniéndose al día ya qué estaba haciendo usted don Rodrigo mira a mí tú sabes que yo llevo mi charito interior el charito interior y me llegó la bueno muchos tienen ya esta rumba que siguió y a mí me llegó la power e-bot de samsung te juro que yo era de los reacios de tener esta este tipo de de maquinita de aspiradora yo diría que al principio al principio yo decía ay qué inútil espérate pero que te voy a contar mi historia yo al principio ya hoy qué inútil porque yo soy darme la puerta a la chaqueta cada rato la consecuencia no es lo tuyo bueno y yo decía ay qué lata esta cuestión no no sirve para nada después pablo tiene la de él y fue como igual ya pero no es tanto y después vi otras y dije ya sabes que igual quiero una y ya dije ya no importa cualquier uno porque lo más probable sea bueno y empecé a investigar yo quiero igual yo quiero igual porque yo a la mariana quiero porque yo no puedo ser menos los amiguitos de samsung me enviaron la power e-bot porque vieron que yo hice una amiga no de cosas de como de domótica exacto y fue como igual porque revisé obviamente los dibujitos y fue como yo quiero una quiero una quiero una quiero una y amigos de samsung me mandaron la power e-bot para probarla oye es maravillosa te juro yo dije hoy tantos años que estuve sin esta cuestión qué bueno yo yo la verdad no no sé no soy muy de la aspiradora robot te cambia la vida cómo ha sido tu experiencia bien es tan cómodo primero la esta 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 aspiradora tiene incluso para poder trapear entonces tú le tienen un estanque que tú le echas y agüita y te trapea y no solamente te aspira te trapea ahora la tuve que conectar a mi celular entonces ahora con mi celular lo controlo puedo hasta manejarla así como con joystick entonces yo digo vaya que vaya para allá si y viene con un control remoto así muy chistoso porque la de Pablo no tiene esto y está así pues entonces yo le digo mira mira que un pedo ahora no ves que la que tú tienes es topísima es topísima oye es maravillosa y claro también tiene como para poder hacer los tiempos que cuando podéis limpiar como que la podéis programar por hora entonces tú decís ya quiero que aspire de que empieza a aspirar a la una de la tarde y todos los días a la una de la tarde aspira lo más chistoso que la que tengo debajo de mi mueble este de la entrada del donde tengo la Nespresso y como que sale está como oculta ah pero que bueno me encanta a mi me encanta eso de que no quede tan a la vista porque a veces como que están ahí como como un gomero la aspiradora y aparte como el mueble es negro y la la powering bot es es negra entonces como que pasa súper nada se ha percibido entonces de repente como que sale sale a limpiar la charito 2 entonces empieza a limpiar oye y yo fascinado porque yo no había visto tanta tecnología así como que se levanta estuve con el te oye se como como los te como los guasos te odio en la esta payasada tecnológica que que esta pira que no te limpia toda la casa oye y se le se para encima de la como que pasa por encima de la alfombra o sea como que se levanta como que como que escala y pasa si no se la embarró maravilloso en mi dormitorio estaba lleno de pelusas del de la bajada de la de la piecera y la dejé así dije ya la voy a dejar ahí que pase sol y yo salí tuve que ir a abajo al a buscar unos productos después bajarlo a mi auto que se yo y la dejé sol y después todo el bigot todo maravilloso perfecto no sabes que bacán me gustó porque aparte que también tiene como distintas funcionalidades que aspira más aspira menos tiene una funcionalidad nocturna la podéis controlar con ese lo mejor es que la podéis controlar con el celular entonces te despreocupas y tú la puedes dejar así como que aspires solo en la noche sí y que se y cuando se termina la carga vuelve a su a su lado porque como que tiene estos sistemas como de infra no infrarrojo pero claro no choca y sabe dónde está el cargador entonces como que se vuelve solita el cargador qué maravilla sí mucha maravilla mucha maravilla ahí estoy buscando estoy viendo también qué otras qué otras cualidades tiene pasa perfecto bajo mi cama que es un en un box spring que por lo general siempre dicen oye que la box spring no pasa debajo de la cama y todo lo bueno pasa perfecto ah qué bueno sí porque normalmente bueno qué tanta separación tiene tu cama entre tu cama y el suelo como será como menos de 10 centímetros tendrá es chiquitín no lo he medido pero es baja es baja no es tan alta y pasa igual y pasa igual qué bueno maravilloso porque cuesta oye cuesta aspirar ahí sí sí por eso también lo pensé y Pablo siempre pone su rumba ahí debajo de la cama y dice ah yo también quiero y obviamente esta es una Samsung maravillosa la powerpoint de Samsung sí sí así que yo la recomiendo todo el rato de hecho no la probé así como ya la voy a probar y no sabéis que es la maravilla la maravilla es la maravilla no es porque sea no es porque la tenga porque me me da la sino que es porque también un tema más es como como alguien que ya la está utilizando que funciona bien y funciona bien aspira te aspira bien me saca todo oye pero es power ebot o powerbot e powerbot e es la br 500 de 5000 wifi es powerbot e de Samsung dos en uno e pero e en realidad e en inglés pero se pronuncia e en español powerbot e pero no es power porque pues sería power powerbot e si pero para que la gente lo encuentre en google pues la verdad powerbot hay otras que son mejorcitas hay otras que es mucho más porque hay hartos modelos pero este modelo es uno de los más simples pero te juro que no tengo ningún problema y tiene y viene con repuestos de red de filtro viene con repuestos de pañitos para poder trapear viene con con todas esas cosas entonces ya yo me despreocupé y te dice te dice oye tiene que cambiar el repuesto el celular te lo dice te dice oye tiene que cambiar el repuesto estupendo oye yo te cuento que yo por mi parte he estado buscando referencias para mi futura casa imaginaria porque todavía no he visto o sea no tengo nada concreto y es divertido porque todavía no tenía el terreno sí y finalmente claro yo hablaba con que en realidad una cosa básica es que en realidad uno tiene que tener el terreno antes de porque porque uno no puede proyectar una casa si no sabe bien dónde se va a emplazar cómo es el lugar cómo es la arquitectura del sector como que también hay hartas cosas que uno tiene que tener en cuenta no es llegar y y diseñarse una casa ¿cierto? sí ¿qué hizo usted en su experiencia de arquitectura de arquitecto de arquitectura arquitectura oye sí efectivamente de repente pasa que cuando uno se diseña una casa hay muchas personas que la sacan de internet y dicen no voy a poner una casa en internet y te la hace un maestro cualquiera y al final de repente tienen los típicos problemas de humedad de 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 ventilación de que no te llega el sol como corresponde y eso es solamente y netamente porque no estudiaron el espacio no estudiaron el lugar donde se va a emplazar hay muchas arquitecturas que son las como mejorcitas que las que tú veis por Pinterest y dices ¡ay qué hermoso! pero porque también tienen una visión de todo esto el arquitecto te puede dar toda esta visión que es como de que un poquito más no tanto de enseñación que obviamente te lo da el envolvente te da la circulación y todo eso sino que también te da esta otra sensación de mejor mejor de calidad de vida que una persona yo creo que son bolas que se pegan los arquitectos pero lo que sí quería comentar hay muchas cosas que son de libro finalmente que es como seguir la normativa nomás pero ¿sabes que yo por ejemplo estuve mirando y encontré en Pinterest hay un montón de casas y empresas que te venden hasta los planos obviamente que no son planos chilenos entonces por supuesto que no están acuerdos de las normativas chilenas están acuerdos de las normativas gringas o de donde sean los planos que uno está comprando pero ¿sabes que encontré que es una buena referencia para uno por ejemplo poder ver distribuciones poder ver en el fondo cómo poder organizar el espacio y tener una idea porque ¿sabes que yo creo que he visto yo creo que sería este tema que podríamos hacer un podcast entero como de cómo planificarse la construcción de una casa pero yo creo que muchas veces uno como que ve cosas que le gustan pero otra otra cosa distinta ya es como aterrizarlo a lo concreto porque tú decís como ah ya me gustó esta casa pero no has visto y a lo mejor hay un montón de otras casas que tienen otras cosas que te pueden gustar más o menos y en realidad uno tiene que hacer ese proceso de investigación y de buscar bien qué es lo que le gusta qué es lo que le acomoda qué es lo que le sirve porque tal como a nosotros por ejemplo nos es muy útil cuando un cliente llega con muy buena referencia y dice mira me gusta esto me gusta así me gusta esa entonces como que para nosotros es más fácil poder después hacerlo realidad el proyecto teniendo bien claro más o menos lo que a la persona ya le gusta lo que ha visto cuáles son su imaginario visual que cuando alguien llega así como en nada o así como no quiero una casa bonita y es como pero que una casa bonita puede ser muchas cosas es que quiero un poquito ahí comentarte que es lo que te decía al principio que es como que el tema del asolamiento del tema de cómo es el espacio y todo eso porque pasa que muchas veces las personas tienen esta visión de yo quiero esta casa yo quiero la misma casa y puede que en el espacio no se vea bien puede que en el lugar no se vea bien porque no sé puede que en tu espacio se vea que haya mucha naturaleza y que no haya casas similares y que tú vayas no sé vaya a llegar a tener una mansión francesa en una casa que va como que va a ser fuera de contexto si y es muy importante que no se vea como fuera de contexto y lo otro la materialidad y el error que muchas más las personas que se hacen casa el error que mayor tienen es la espacialidad cómo es el espacio cuánto tamaño tiene que tener por ejemplo tu dormitorio que llevándolo a la decoración es como ya yo hago un dormitorio porque todo cuando está construyendo o cuando tenés el plano todo se ve chico todo todo se ve chico yo quiero un dormitorio de 10 por 10 y al final porque hay como cuando lo hace porque los arquitectos lo pueden hacer y tenía el dormitorio de 10 por 10 y después cuando ya está hecho es como que hice que cresta hice es un dormitorio es un potrero es un dormitorio gigante necesito una cama gigante necesito amoblar esa casa necesito decorarla entonces ahí después viene el trabajo del decorador que es como ¿qué crees que hiciste? ¿por qué hiciste esta casa tan grande? ¿por qué se te ocurrió sobredimensionar los espacios? sí es que mira y la otra vez me acuerdo que uno de los chicos que trabaja con nosotros Felipe me contaba de que a su abuela se hizo una casa en el sur y quería todo grande todo grande entonces le hicieron un baño por ejemplo que era gigante y era tan grande que no había con qué llenarlo entonces decía que él le había dicho como que ¿por qué no ponía la lavadora en el baño? como para aprovechar en parte de ese espacio porque era como demasiado desproporcionado y yo pensaba en un baño gigante es súper difícil calefaccionar loco porque no se no se tempera nunca eso a mí no te iba a decir pues después como lo limpiás niña por Dios Charito siempre pensando en el aseo la limpieza ¿cómo limpiás esa casa tan grande? ¿cuántas manos necesitáis? no hay que pensar bien como yo creo que uno puede tener referencias pero finalmente igual la arquitectura es para el arquitecto cada uno con su expertise pero sí yo creo que uno como un cliente uno tiene que tiene que hacer el trabajo de por lo menos investigar y tener claro qué es lo que uno quiere o sea y en realidad eso aplica para cualquier cosa porque si no cuando uno llega muy a ciega después puede pasar que terminen entregando algo que no sea lo que tú querías pero es porque tú realmente nunca supiste lo que querías una es la ventaja que tú que eres interiorista entonces al ser interiorista también tenía una visión distinta del espacio claro o sea por ejemplo yo veo los espacios y los veo con todo con mueble con todo y ya tengo mi checklist tiene varias cosas que también quiero por ejemplo la chimenea obvio la chimenea es un must o sea claro hay cosas que para mí yo quiero una cocina abierta como living comedor cocina todo integrado con mucha un espacio que sea muy luminoso la que pasa es que me gustan este estilo farmhouse que son como casas de campo pero gringa no como casas de campo chilena que son todas como tejas de chena y casas de adobe no, no quiero eso yo quiero como pero a mí no me gusta no sé si está bien pero yo no quiero eso digo cada uno con su gusto a mí no me gusta a mí me gustan estas que yo la verdad que en materialidad me gustaría una casa muy similar a la que me construí en la montaña que en el fondo es como con tabiques y revestida en siding pero obviamente no quiero ese mismo diseño pero sí quiero ese tipo de materiales porque primero me di cuenta la aislación es atómica mi casa como que allá es muy es muy muy helado y la casa se mantiene súper bien aislada en invierno y verano mejor que el ladrillo encuentro que el ladrillo está demasiado sobrevalorado en Chile como que todo el mundo quiere una casa sólida y es como ¿para qué? bueno igual estamos hablando de que tú te querías hacer una casa en una en una parcela en una parcela y ahí ojo que ahí hay menos restricciones que hay en las ciudades entonces podías hacer las distintas podías ser más grandes ahí se rige por otros por otros por otros conceptos entonces igual tenés como más diversidades pero igual hay que ir tampoco hay que arrancarse tanto con los tarros porque de repente uno podías construir como una casa así como francesa con unos pilares y unas columnas como que yo te veo una columna griega yo te veo las columnas griegas ahí cuando tú entras y así con una cascada muy como como la casa de de la Anita Alvarado en Chicureo sí y así de mármol así y tú entras y tú dices oh tanto lujo por Dios y afuera y afuera lleno de barro porque el campo dejando el mármol lleno de barro no pues no pues es que en el fondo uno tiene que construir una casa ad hoc de repente me preguntan por ejemplo como de qué color pintar la casa y yo encuentro que es una de las cosas más difíciles porque tú tienes que analizar de qué color es el barrio qué cantidad de luz le llega a tu casa cómo son las casas a los alrededores como cuál es el estilo de arquitectura y además también como el factor de qué cosa te gusta a ti porque yo te puedo decir mira según tu barrio tenés que pintar tu casa ocre pero si te carga el ocre claro entonces como que hay que hay que mirar también como muchos factores no es llegar y construir es una cuestión así nomás no pero bueno estoy en ese proceso de investigación y así entretenido como estar aprendiendo más como como de arquitectura y ver un poco también como hartos detalles de que uno tiene que considerar como yo creo que yo soy de este cliente que que es bien informado ya a mí no me gusta llegar así nomás o sea como que yo tengo bien clara la película de lo que yo quiero y y en el fondo después como necesito alguien que me ayude como a hacerlo realidad pero tengo que encontrar un terreno primero así que mientras que no pueda salir de la casa está difícil hay que ir a verlo hay que ir a ver sí pero hay mucho en realidad sí es mucho así que se viene oye vamos a leer algunos comentarios que nos dejaron nuestros deco amigos en youtube y quiero partir primero con este de Catalina Francisca que dice estoy por cambiarme por primera vez y apoyo 100% un capítulo con esta temática es heavy pensar en todo lo que se compra ja 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 donaldo yo caí con la publicidad de amazon me convencieron mira viste una más que una más que cayó pero amazon es maravilloso yo incluso yo incluso me quedaría con yo incluso me quedaría con amazon y dejaría netflix donaldo por dios tanta tanta estás como se llama estás ahí creando polémica para que vayáis viendo lo bueno que está amazon no está bueno netflix lo que pasa es que netflix tiene cosas buenas las que son producciones propias las series de netflix son muy buenas pero otras cosas son así muy como igual vi una película re mala el otro día ja 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 es que hay unas películas que son de verdad que son como de error es como que si como película de los 80 que antiguo que antiguo esta película esta película de 2008 héroes que sale chris evans salen varios buenos tíos ya mala la película mala 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 por eso dije quizá amazon oye amazon tiene mejores películas si oye pero me gustó el tema del capítulo con temática completa de primera casa deberíamos hacerlo sobre ya tenemos dos las cosas para cambiarse por primera vez si tenemos dos la arquitectura cuando te haces tu primera casa y cambiarse de casa miss ya oye catalina sabater dice aldo y rodrigo son simplemente lo máximo me han ayudado mucho con sus consejos de hecho tenía conjunto chocolate velador rack y respaldo y cama y no aguanté y pinté los veladores muy bien amiga era muy amiga no y cuando escucho el podcast generalmente cuando estoy en un modo oficialmente somos el programa oficial para hacer aseo Carolina García Valenzuela dice hola siempre dan buenos tips y muy entretenidos sus podcasts me retuve escuchando los de la oficina tengo algunos comentarios porfa hagan el podcast que comentaron sobre lo esencial cuando se cambia de casa por primera vez demasiado útil ya llevamos dos votos para ese podcast justo ahora me entregaron el depto nuevo así que estoy recién completando las cosas justo ahora tengo la cama y el refri que es lo esencial me falta el sofá y las cosas de cocina que creo que hay que poner ojo para no comprar de más así que ese podcast ayudaría mucho lo otro es ¿cuáles son los colchones de lana? nunca lo había escuchado pero me reí mucho y después con las sábanas de la mamá de Rodri que pensó que eran de seda mi mami también quería consultar sobre respaldos ¿Lino o Felpa? me cuesta decidirme me gusta el lino pero la Felpa aguanta más y por último Rodri no estás gordito estás regio de respaldo pucha yo no me gustan más las Felpa pero no sé yo por ejemplo en la cabaña tengo uno de lino pero no se usa tanto entonces depende un poco también de cada uno del uso a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho el lino digamos tiene su precio bonito lo encuentro lindo siempre y cuando se pueda sacar para poder lavarlo porque el lino es así atrapa la suciedad sí pero lavar un rastro está difícil no pero que confunda vienen como confundan los de lino pero algunos solamente solo algunos no tienen oye Uli Neumann Leighton dice me encanta el podcast yo no lo escucho haciendo aseos sino que cosiendo también suave los alemanes son súper formes para hacer la cama usan plumones de una plaza cada uno y para hacer la cama lo doblan uno al lado del otro y listo amiga Nien en alemán mira amiga Nien mira ella es de Alemania escuchándonos internacionales sí me gusta Stephanie García dice no qué emoción pensé que no seguían con el libro justo el domingo estaba escuchando el podcast de los libros de decoración y pensé preguntarle me hacen muy feliz espero con mucha ansia su libro y obvio que sería mejor el lanzamiento con un evento para compartir con ustedes y que puedan firmar los libros los adoro son los mejores potata yo quemaría mucho de mis muebles no sé en qué pensaba al comprar mira todos hemos pasado por eso nosotros también hemos mirado cosas y decimos que había que estaba pensando sí bueno y sobre el libro el libro el libro vamos a sacarlo sí o sí nosotros firmamos un contrato así que no es como que podamos no nos podemos deshacer de eso no es opcional ni para la editorial ni para nosotros así que se viene sí o sí el libro oye Cari Manzi dice ay este era el podcast que no sabía que necesitaba estábamos a la espera de la entrega de nuestra casita con mi polón y justo estábamos vitriando la ropa de cama ya que acabamos de comprar la cama entonces este podcast me vino como anillo al dedo tengo dos preguntas si el polón tiene harto diseño y varios colores ¿de qué color recomienda que sean los cojines? y otra cosita las patas de madera de la cama se pueden pintar es que la base es negra y linda pero no me pueden gustar las patas café oscuro jajaja muchas gracias por compartir esta información me encantan son las 2.45 AM y mientras vitriñaba ropa de cama los escuchaba ya la primera pregunta el tema de los cojines obviamente yo creo que tenemos muchos diseños si tiene harto diseño es mejor que sea liso mejor que sea liso y de un color como plano a Pablo le pasó porque su mamá compró hace poco un plumón que tenía mucho diseño y me dijo oye ¿qué cojín le pongo? y me mostraba así como unos cojines que tenían mucho diseño y los puso encima y le dije no te vienen cojines lisos y al final lo puso liso y sabes que funciona mucho mejor me dijo de verdad también pueden ser texturados por ejemplo hay unos cojines en fabrics que son peluditos y como tienen color y textura pero no tienen un estampado que genere más ruido así que igual combina claro que es un color liso en general pero tiene puede tener textura y todo eso oye y las patas como son de madera si se pueden pintar y la ventaja tiene que las camas de ahora las que vienen con base separada o que se yo se pueden sacar la pata entonces le pintáis la pata pues la uní listo si tú tal es como pintar una madera nomás si con spray yo creo que de hecho si la base es negra yo pintaría las patas negras si también eso lo haría más bonito porque el café oscuro es con el gris es bonito amiga amiga name amiga name amiga name oye amiga name vamos al tema de la semana ya que llevamos como 20 minutos 24 minutos hablando de otras cosas y vamos a hablar del tema de la semana que es la iluminación iluminación es más global pero vamos a llegar al punto de las lámparas que yo sé que ese es el punto que a muchos les aprieta y un primer concepto base que queremos explicar es sobre los kelvin y los lúmenes uno nos ve la ampolleta uno nos ve la ampolleta sobre todo porque hoy en día ya como que los watts nos dice mucho como que antes uno decía compres una ampolleta de 100 watts las de 60 las de 60 eran las típicas las de 100 las de 50 o las de 30 que no nombraban nada si tú decías te dijiste las de 30 claro entonces ahora todas son de 3 son de 2 de 3 lo que pasa claro ahora como las ampolletas son todas LED o sea y por favor compren LED no compren cualquier no compren otra que no sea LED así que no vamos a ni siquiera mencionar la otra incluso oye esta ampolleta de ahorro de energía tiene mercurio adentro gasas de mercurio entonces son súper peligrosas cuando se rompen son mega peligrosas así que por favor nunca compren otra que no sea LED y bueno las ampolletas todas tienen este tipo esta información que en algunas lo ponen más grande en algunas lo ponen más pequeñito que son los Kelvin y los Lúmenes los Kelvin son es temperatura del color ya en general nosotros recomendamos ocupar ampolletas entre 2700 y 3000 Kelvin ya que le dan una luz cálida pero no ultramarilla no hay algunas ampolletas que son estas como tipo vintage que no sé que tienen como unos filamentos que también le llaman ampolletas Edison que son de 2000 Kelvin y son de 2000 Kelvin y eso es demasiado amarillo entonces de hecho por ejemplo muchas veces la venden como ámbar si ya y como tienen como un colorcito ámbar claro de hecho el vidrio es como medio amarillo entonces que pasa que después se ve todo demasiado amarillo cuando uno enciende la luz porque y tiene que ver con eso porque generalmente son de 2000 Kelvin que es demasiado amarillo ya y luego por otro lado tenemos la luz fría que van como entre los 4000 5000 Kelvin y normalmente claro dice fría a veces le pone luz día no sé qué pero claro eso se ve blanco hospital atado ojo que son de 4000 a 6000 a 5000 6000 Kelvin ya es azul azul como una pantalla de computador por ejemplo tiene 6000 Kelvin ya que es mucho más una luz mucho más azulosa oye todo esto no sé si tú sabías que la luz azul de las pantallas te envejece no te puedo creer heavy de hecho mira mi teléfono Samsung tiene un filtro de luz azul ¿dónde? ¿dónde? dímelo dímelo de inmediato de inmediato por favor necesito verlo mira tú deslizas hacia abajo en el menú principal de Android cualquiera que tiene Android y hay un botoncito que a mí me parece en la esquina inferior izquierda que dice filtro de luz azul a ver ¿lo ves tú? ¿dónde dice? espérate estoy poroleceando a ver en la primera pantalla de de los widgets donde sale como yo lo tengo encendido ya eso es ideal que lo tengan encendido porque la luz azul envejece así que hay que tratar de eliminarla mi cabeza explotó hay que eliminarla mi cabeza explotó si mira si no tu teléfono te está haciendo viejo amigo ya tengo hartas arrugas y yo estoy pensando ya el botox oye pero volviéndonos Kelvin que heavy que es lo que se dan cuenta que mientras menos Kelvin menos ilumina mientras más Kelvin obviamente más ilumina ahora no 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 lo digo pero pero estamos viendo de colores de colores claro no 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 simplemente lo que pasa es que mientras más mientras más bajo el número es más amarillo rojizo ya como que ya incluso después ya el Kelvin hasta lo más bajo llega como un color bien rojo como cuando la gente hacía esta cuestión de lo ah de las cámaras fotográficas cuando había que ah como se llama revelarla que usaban así como unas 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 ampolletas así súper oscuras que tú no veías en nada claro entonces mira por ejemplo tú tienes un 2000 Kelvin es como una luz de vela ya para que te hagas una idea que en el fondo es como tener como esa luz cuando uno tiene pero ni una vela así de así de amarillo que es una luz súper amarilla amarilla pero cuando tú llegas y cuando tú vas bajando así pero nosotros usamos 2700 y 3000 Kelvin pero cuando uno baja más todavía cuando tú ya estás llegando al cero ya se empieza a poner roja ya y para el otro lado se empieza a poner cada vez más azul mientras más alto el nivel de la cantidad de los Kelvin más azul es la luz mira entonces también hace que se vea todo mucho más frío mucho más hospitalario entonces por eso nosotros también una de las cosas ya 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 hemos dicho tantas veces que no hay que usar luz amarilla pero luz fría sí pero bueno aquí estamos explicando la explicación técnica ¿y los lúmenes donando? ya ese es el otro factor la intensidad de la iluminación se mida en lúmenes ya por eso digo que cuando ustedes ven una ampolleta que a veces una ampolleta de luz fría y una de dos calidades uno las ve y iluminan exactamente lo mismo si tienen la misma cantidad de lúmenes ya entonces cuando vean una ampolleta ustedes quieren por ejemplo si ustedes tienen una lámpara en el comedor que tiene una sola ampolleta una sola ampolleta entonces necesitan tener algo que ilumine lo más posible entonces traten de buscar la ampolleta que tenga la mayor cantidad de lúmenes porque eso van a conseguir de que ilumine mucho más en general lo que yo he visto es que a veces las leds por ejemplo dicen como no sé gasta 10 watts equivale a 120 o sea aunque vale una ampolleta de 120 watts entonces generalmente esas tienden a tener más lúmenes pero fíjense mejor en este numerito sí porque lúmenes porque ahí me estoy metiendo otra cuestión que otro concepto que es los watts y los watts es solamente energía que consume la ampolleta exacto entonces lúmenes entonces lo que lo que hacen es que los fabricantes lo que ponen es como son referencias como que te ponen referencias como que a cuánto equivaldría a una ampolleta antigua pero de hecho mire aquí encontré una conversión por ejemplo que dice que una ampolleta de 40 watts de las tradicionales antiguas equivaldría como 450 lúmenes y una ampolleta de 100 watts o sea una ampolleta clásica de 100 watts equivaldría a 1600 lúmenes entonces cuando ustedes busquen una ampolleta fíjense que tengan la mayor por ejemplo si quieren una luz más intensa busquen la mayor cantidad de lúmenes por ejemplo en el comedor uno quiere como tener una iluminación más power pero por ejemplo en un lugar donde a lo mejor no sé por ejemplo la lámpara del velador ahí uno puede crear una luz más tenue busquen por ejemplo una ampolleta que tenga poquitos lúmenes ya porque eso va a ayudar a que no sea tan intenso por ejemplo como esto de 500 lúmenes es una luz como de 50 watts así como más bajito claro oye que buena buen dato bueno hay otra cosa que también hay que darse cuenta y que esto nadie te lo dice que son los tipos de ampolletas pasa muchas veces que uno dice oye yo necesito una E27 ya y esas son cuáles serán las normales bueno que cada lámpara tiene una forma de conectar una ampolleta obviamente estamos hablando de ahora las ampolletas una forma de conectar y estas se diferencian en distintos tipos por ejemplo la E27 es la común y corriente que tiene un diámetro más grandecito que es la la típica que uno ve en la calle la que tiene un potito más grandecito esas son las E27 que tiene referencia un poquito con la base la base que después es donde va conectada en la lámpara eso es lo que te va a diferenciar ahora en todas las lámparas aparece cuál es la ampolleta que necesita dice claro o de repente viene pegadita en el en el soquete viene pegadita dice ya E27 ocupa hasta máximo 50 watts por ejemplo entonces aparece el tipo de ampolleta que necesita la corriente es la E27 después tenemos la otra que es la más chiquitita que tiene la base más chiquitita que es E14 que también es rosca que también se puede enroscar y es más chiquita por lo general los candelabros que tienen estas como típicas ampolletas tipo vela que tiene la base más delgada esas son E14 ahora hay otras que tienen la base que es E27 pero se tienen que dar cuenta de eso después están las dicloicas que por lo general utilizan GU10 o hay otro también otro 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 tipo que es la GU a ver cuál era la GU20 algo G9 está la G9 también bueno es que hay un montón de ampolletas distintas hay muchos tipos de ampolletas entonces antes de comprar cuando compren una lámpara siempre fíjense en qué tipo de ampolleta usa para que después no tengan problema voy a comprar la ampolleta por ejemplo nosotros nos pasa que con Rodrigo tenemos esta ampolleta inteligente y todas las que nosotros tenemos son E27 hay otros tipos pero son más caras y nosotros tenemos pura E27 entonces yo cuando he buscado la lámpara es como que sé que solo me sirven las que sean E27 porque si no por ejemplo si fueran E14 que también es bastante común después no le va a caber la ampolleta entonces ahí voy a caer con mi ampolleta de 30 lucas guardada exacto y aparte que las E14 son un poquito más caras siempre porque las E27 son las que más se utilizan es el soquete más común pero las E14 es más complicado son un poquito más complicadas las venden son igual de común pero hay menos lámparas que tienen y las GU10 bueno obviamente esas son para otro tipo de ampolleta por ejemplo las dicroicas por lo general tienen GU10 que las GU10 son como dos clavitos que tienen que son clavitos que tienen como una cabecita entonces esos tú los giras y los pones hay otro que es los G9 que esos son como como dos puntas que son mucho más chicas bueno ahí depende mucho del tipo de bueno mira hasta a nosotros nos pasa de repente y eso que nos fijamos en esto que a veces de repente llega abrimos una caja y es como oye nos dan la ampolleta para esta caja porque hay como ¿a dónde? ¿a quién hay que cortarle la cabeza? oye nos ha pasado con la G9 porque la G9 es a nadie y de repente llega así como decimos no si es una de 14 de 14 porque son más chiquititas entonces ah una de 14 y de repente llegamos y tenés este como que es un tubito chiquitito así G19 es como la G9 es como es como ampolleta de auto la G9 así de chiquitita y nos pasó una vez que ya nosotros era una lámpara pero fabulosa gigante la lámpara apoteósica linda apoteósica la estábamos instalando ahí maravillosa la estábamos instalando y estaban las 14 ampolletas que caras cada una ya y la cuestión es que la abrimos y todo la vamos a poner y las tulipas que son las partes de vidrio que llevan encima no cabían en la ampolleta la ampolleta la ampolleta G9 era tan gordita que no entraba y fue como no y tuvimos que comprar todas las ampolletas de nuevo oh ese es del terror es del terror si si me acuerdo de ese entonces claro no es solo de hecho claro con esas ampolletas raras siempre cuando hay ampolletas raras ojo ahí porque primero son más caras lo otro es que no se y que también pasa ese factor que de repente no caía la ampolleta como una ampolleta muy chiquitita si escogen una que fuera un poco más gorda no cabe porque no cabía la tulipa entonces no podíamos armar la lámpara y fue como no tuvimos que ir a comprar ampolletas de nuevo si no y lo otro también que no tampoco no nos dimos cuenta y estas son súper difíciles de encontrar entonces fue como ya dónde vamos dónde las vamos a encontrar no podemos ir a un supermercado y encontrarla entonces no si de verdad es un tema así que pongan harto ojo oiga donaldo otra cosa que hay que fijarse cómo podemos escoger las lámparas mira yo creo que este es el tema que una de las preguntas más habituales que nosotros recibimos y que por eso que también queríamos abordar en este podcast y hay varios factores primero yo diría que hay que tener en cuenta que las lámparas no no tienen que combinar necesariamente con la con el resto de la decoración ya no es como por ejemplo que si tú te compraste una mesa de madera que te compré una lámpara de madera no lo que sí es importante es que estén dentro de la misma paleta de colores ya como que en realidad todos los elementos tienen que ir dentro del mismo esquema de colores entonces por ejemplo si tú estás jugando como con no sé blanco, negro plateado y no sé madera por ejemplo ocupar estos elementos repetirlos en distintos objetos dentro de la decoración ya el blanco por ejemplo es un cosa es un neutro que combina con todo si ustedes tienen duda blanco siempre combina con cualquier cosa ya pero necesariamente tienen que tener pantalla las lámparas mira yo creo que depende un poco del tipo de lámpara y ahí vamos después ya a detallar como cada uno pero hay algunas que yo diría que sí y hay algunas que yo diría que no ya vamos un poco a combinarla eso a comentarle más de eso ahora hay un tema de que yo te quería preguntar a ti Rodrigo si las lámparas tienen que combinar entre sí no al contrario de hecho es como los muebles las lámparas muchas personas de repente compran los juegos dicen no voy a poner estas lámparas que son apliqué van a hacer el mismo el mismo modelo para el comedor van a hacer el mismo modelo para la que van sobrepuestas en el cielo todas iguales y no es un composé el composé de lámparas y no eso es caer es heavy en una miga no porque ¿qué es lo que hacemos? las lámparas obviamente van a depender qué tipo de lámpara vas a poner es la intención que le vas a dar por ejemplo un comedor que tenga una lámpara piñufla obviamente no se va a ver tan espectacular si tiene una lámpara más interesante y no necesariamente porque de repente pasa que esa lámpara piñufla viene en el conjunto con las lámparas de ¿cómo se llama? la lámpara de sobrepuesta de los muros lo apliqué entonces tú que hay de verdad que es como amiga no entonces no necesariamente y una de las gracias que tiene esto de no jugar con el composé es que te permite que el día de mañana tú quieras cambiar algo te va a ser más económico poder cambiarlo no sé tenés la lámpara de mesa de comedor y querés cambiarla porque se te ocurrió dijiste quiero otra lámpara de comedor no tienes esa onda de como no le va a pegar no se va a venir bien claramente tenemos que mantener la idea que tú comentas anteriormente que es el tema de la de la gama cromática que hay que mantener o sea no vaya a poner una lámpara de muy bohemia si tu espacio para nada bohemio entonces hay que tener un poquito de coherencia pero no necesariamente tiene que ser igual evitemos el composé en las lámparas así que ya saben porque de repente pasa ahí no me ha pasado que de repente está toda la casa igual con todas las lámparas y me hicieron no que para economizarme al final no te economiza al final lo que te está haciendo es crear el composé se ve genérico y que se ve muy genérico y no y hay lámparas que no funcionan en ciertos lugares de repente tú compras una lámpara y decís ah no es que está veniendo una composición pero te ilumina mal no te ilumina no es suficiente la lámpara ni la ampolleta porque no sé compraste una dirigible y la dirigible es de dos y tú para el espacio necesitas de tres porque necesita más luz porque si no se va a ver muy oscuro entonces esa es una de los posibles errores que uno genera si no es con combinarla yo creo que una pregunta que me hacen mucho es sobre el tema de si hay que combinar la lámpara del living con la del comedor cuando es living comedor unido y la verdad es que no porque de hecho probablemente la lámpara que te funciona en el comedor no te funciona en el living ya por eso que no pueden ser como tan repetir el mismo diseño en distintos espacios se ve no amiga no amiga no ya oye ya quería comentar ya como ya vamos a hablar sobre los distintos tipos de lámparas que existen y la primera que les quería comentar que es una de mis regalonas que son las lámparas de sobremesa es que son tan útiles a mi me gusta mucho este tipo de iluminación que te queda justo a la altura del rostro porque cuando por ejemplo uno está conversando con un amigo no sé te queda súper cómodo porque primero no te llega la luz directo en la cara ya especialmente nosotros recomendamos ocupar lámparas de sobremesa que tengan pantalla porque la pantalla ayuda a difuminar la luz para que no te llegue tan directo a la cara no pues niña después te encandilaya y después cómo después conversar tenía ahí la luz al lado la luz al lado y está ahí así como casi con lentes mira ahí están las personas que usan lentes de sol para eso lentes de sol en la oscuridad cuando están de noche y ocupan lentes de sol para no encandilarse mira lo descubrí y lo descubrí es por eso sí entonces bueno la lámparas de sobremesa lo ideal es que te llegue que te quede como la luz a la altura de tu cara ya porque primero eso genera que las luces que se dan te da como una luz difuminada en la cara ya cuando uno tiene luz de arriba te genera hartas sombras que con los años uno no quiere que se vean ¿cierto? como que se empiezan a marcar más las arrugas la línea de expresión es como ponerse una es como ponerse la típica ¿cómo se llama esta? linterna desde abajo hacia arriba claro del terror porque ahí te ves del terror pero la luz de arriba de hecho me acuerdo mucho que Mariah Carey decía que la luz de arriba es opresiva ella no acepta la luz de arriba yo tampoco a mí me gusta que la luz me llegue de frente entonces lo ideal es tener como harta luz de frente yo por ejemplo en mi living tengo cuatro lámparas de sobremesa a la altura del rostro entonces te genera como una luz pareja que te llega a la altura de la cara nunca te llega la luz directa encima oye no sé qué más va a decir que te tengo una pregunta que quiero saber comentar también sí comenta y después te pregunto ya quería comentar también que las lámparas sobremesa no es necesario que sean iguales pero en general sí como hay ciertos principios del diseño que funcionan como por ejemplo la simetría entonces si tú tienes como que todo muy igual de repente es buena idea continúa con la simetría y poner dos lámparas sobremesa iguales si no tienes dos iguales uno puede lograr el equilibrio visual buscando dos que tengan un peso visual similar y es como significa que tienen la misma altura que la estructura el volumen del cuerpo también es similar equivale uno con el otro para que se vean como como hay un contrapeso porque si no también de repente pasa que a veces uno ve como habitaciones que tienen como mucho para un lado y poco para el otro y termina viéndose como muy como descompensado como que la habitación se está cayendo para un lado entonces tiene que verse como ese equilibrio tú tenés lámparas distintas en tu casa pues yo también tengo lámparas distintas en mi casa yo tengo cuatro tengo dos iguales y las otras dos son distintas no yo tengo tres y las tres son distintas es que yo sé de sobremesa no es que tú tienes pero es que tú tienes una sola tú en tu living tienes una sola de sobremesa no tengo dos no te has dado cuenta donando al lado del comedor tengo una que es una cuadrada que tiene una base metálica esa cuadrada y al fondo en el otro lado tengo una mesa una lámpara redonda también con pantalla o sea perdón tiene la pantalla redonda pero la base es muy similar a la otra por eso yo creo que no te diste cuenta no claro bueno y de hecho igual las dos tienen pantalla blanca aunque una es cuadrada y la otra es redonda y sí se ve súper se ve súper equilibrado en realidad en tu casa oye es que eso te iba a preguntar el tema de las porque esto es un tema las pantallas que tiene relación un poquito con las lámparas de sobremesa y bueno en verdad con todas las pantallas con todas las lámparas ¿tienen que ser de algún color en especial o en específico? a mí en particular en lo personal en lo particular me gusta mucho la pantalla blanca porque te genera como esta un difusor de luz entonces hace que la luz como que te llegue bien pareja por todos lados ¿y qué pasa con las pantallas negras? pero hay pantallas de altos colores las pantallas negras te dan como un look mucho más sofisticado ¿caché? como un poco un poco más dramático más dramática más sofistiqué también en algunos casos aplica yo creo que también depende un poco del estilo que lo estoy decorando pero yo siento que el blanco como que funciona en todos lados ¿ya? de repente como otro tipo de pantallas son como para casos más específicos por ejemplo como negra o incluso a mí me gustan mucho las pantallas que de hecho lo quiero hacer para mi dormitorio a mis lámparas de velador le quiero agregar después estas tiras con ¿cómo se llama? con flecos ah con flecos no con cuentas no quiero ponerle flecos abajo porque me gusta que como la onda más bohemia que le puede dar eso el problema es que Rosa está cerrado entonces no son de comprar por eso que no lo he hecho pero pero en revés derecho hace el despacho no te creo sí uno que te uno que te es manual es que el otro día que abajo en el en el edificio hay una bolsita de revés derecho de alguien que compró y fue como están trayendo están trayendo ya entonces démosle vamos a comprar cosas en revés derecho mira que buena voy a mirar en revés derecho tiene despachos oye yo te quiero comentar sobre las lámparas de pie que las lámparas de pie son muy similares a las lámparas de sobremesa ahora lo que te dan es altura entonces cuando tú no tienes tanto espacio como para poder tener una mesa lateral y necesitas poner una lámpara porque necesitas dar esta esta sensación de que necesite que tiene más luz de la luz como que te refleje solamente en la cara una lámpara de pie siempre es una buena opción ahora hay distintos tipos de tamaños distintos tipos de tipos a mí la que particularmente me gusta más es la más simple la que tiene solamente una barrita con la pantalla blanca porque creo que funciona para todo incluso para los espacios que son súper chiquititos de repente tenemos un departamento muy chico y que nos cabe el sillón justo y decimos pucha necesito tener una luz porque muchas veces vienen departamentos que no tienen la luz que va en el living sino que tú decís pucha esta no tiene luz general arriba ¿qué hago? bueno tienes que poner una lámpara esta sí o sí no es ni siquiera es optativo aquí como que te obligan a tener una lámpara de sobremesa o una lámpara de pie y en ese sentido la lámpara de pie funcionaba ya ahora podemos poner dos lámparas de pie también para poder dar esta onda de simetría que sean iguales o similares o copiar un poco el tema de la pantalla si son dos pantallas negras no hay ningún problema siendo que la base te cambie un poquito la intención yo igual no le diría le diría amiga no a estas lámparas de pie pero que tienen esta como son como una especie de como de de pantalla invertida y que te da iluminación hacia arriba ¿sabes qué? a mí yo sé que a ti no te gusta pero a mí igual me gustan ese tipo de lámpara pero Donaldo acaba de decir que te gusta que la iluminación te dé en la cara y que la luz general la odias porque le vamos a decir a mí es lo peor y estas lámparas que dan iluminación hacia arriba dan una iluminación general pero ¿sabes por qué yo creo que es diferente ese tipo de lámpara? porque ese tipo de lámpara funciona como un flash donde la luz se rebota en el techo y te llega por rebote desde el techo entonces igual te llega una luz pareja pero obviamente ese tipo de luz no funciona sola uno siempre tiene que acompañarla como con otras otras fuentes de luz lo mínimo por habitación es tener tres fuentes de luz para que uno pueda tener como una luz más repartida por el espacio sino simplemente es como un foco y que se ve pobre como que hay que tener múltiples fuentes de luz y a mí sí me gusta esa ahora yo quería decirle amiga no a otro tipo de lámpara ¿a cuál? una que nosotros hemos ocupado también ¿cuál? la lámpara arco ah pero espérate es que hay ciertas lámparas arco y ciertas lámparas arco no sé yo creo que mira hay una lámpara arco chiquitita que es bajita que tiene un arco bajito que esa funciona bien para áreas de la esquina pero esa no es pero esa no es la lámpara arco no pero la lámpara arco es la larga o sea esa es como claro la lámpara arco la real es como una lámpara que tiene una base normalmente que es como de hormigón o de mármol como una base grande porque la lámpara es muy 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 larga y da una vuelta ya y tiene después abajo una pantalla que la pantalla normalmente queda a la altura de la cabeza de uno y que tiene una pantalla de metal y abajo ilumina para abajo a mí no me gusta porque primero encuentro que ilumina muy mal porque ilumina solo hacia abajo ya y imagínate que ilumina como de la altura de la cabeza para abajo entonces como que te ilumina los pies sí y lo otro es que son peligrosas yo te juro nosotros una vez decuéramos un piloto de una de esas y me pegué tantas veces pero me pegué tantas veces en la cabeza sí me acuerdo era uno de nuestros primeros proyectos entonces por eso que me perdono pero pero no no la recomiendo para nada hay mucha gente que la tiene nosotros la hemos usado otras veces pero porque los clientes ya lo han tenido y no quieren necesitarse de ella oye pero en un en un caso obligamos a que se hiciera de ella porque ella también dijo la clienta en ese momento dijo en verdad me tengo cara toda la cabeza es poco útil porque no me ilumina bien me ilumina solamente hacia abajo tiene una iluminación como dirigida es como enfocada hacia abajo porque la pantalla no es una pantalla que te dé una iluminación completa sino que es como que le estés poniendo un casco donde la iluminación te da hacia abajo entonces yo también comparto contigo el tema de la lámpara arco es bonita pero bien poco yo creo que ¿sabes qué pasa? que se puso muy de moda en algún momento porque es como muy design y hay un montón de réplica y copia entonces como que uno la puede conseguir barata pero no pero no no es una muy buena opción de iluminación yo como decía Rodrigo prefiero una lámpara simplecita con pantalla blanca así un palo parado y cuento que ilumina mejor y otro tipo de hablemos hablemos también de las lámparas colgantes ya que es una muy buena opción especialmente por ejemplo para comedores yo diría que en el comedor si o si una lámpara colgante funciona bien porque te ayuda a poder bajar la altura del techo y te genera como esta sensación de intimidad ya además que hay bueno hay varios tipos de lámparas colgantes como hacia arriba hacia abajo para los lados finalmente en muchos casos perdón que yo creo que en muchos casos el diseño tiene que ver también como una cosa de gusto también como el que es lo que a ti te gusta te hace sentido te atrae te dan ganas de tener esa lámpara no es solamente como decir no solo la funcionalidad hay otros factores claro oye pero yo te iba a comentar que las lámparas de comedor la gente siempre nos pregunta por qué la ponemos tan bajo y bueno que eso también tiene relación un poquito con la con la intención de que es el comedor porque el comedor tiene que estar bien iluminado por lo tanto se tienen que ver bien los platos para que se vean apetitosos brillantes cosa de que el comensal que está comiendo ahí no deje ni un poco de comida porque si tú veis cosas que son media oscuras media que tengan este como luz y sombra puede indicar a verse hasta fea entonces como visualmente tampoco se siente como que que rico voy a comer esto que tiene esta sombra horrible y que parece como que estoy comiendo un tronco entonces por eso también tiene que estar por eso por lo general siempre va más bajo y por eso también creo que tiene que ver que la lámpara colgante tiene que estar bien tiene que ser bien elegida sí exactamente hay que buscar un volumen acuérdate mira y en cuanto al volumen yo diría que en general la lámpara o sea tiene que tener una proporción de acorde a la mesa que uno le pone abajo ya entonces no puedes tener como una lámpara gigante con una mesa chiquitita porque saber como desproporcionado y al revés también que yo creo que eso es más común que vemos como que de repente son lámparas eternas o sea perdón son mesas eternas que tú decís como una mesa para ocho personas no sé de dos metros y claro y tiene un par de foquitos chiquititos bien humildes no pues tiene que tiene que haber una proporción oye y la lámpara colgante va solamente en el comedor o podemos utilizarla en otro espacio también mira yo creo que también se pueden por ejemplo se pueden poner en el dormitorio cuando la conexión eléctrica queda sobre la cama ya si te queda como en un pasillo como de paso va a ser molesto otra opción es también ponerlas en en el living siempre y cuando no tenga un techo relativamente alto yo por ejemplo en mi living que no tiene un techo alto igual puse una lámpara colgante porque soy Contrera porque te da justo en el centro y cae justo en la mesa de centro exacto la puse justo arriba de mi mesa de centro entonces no me molesta en el paso porque como va la mesa ahí uno simplemente como que circula alrededor entonces nadie se va a pegar pero si yo no tuviera la mesa de centro ahí uno se podría uno podría chocarse con la cabeza oye otra lámpara bueno que ya no es lámpara vamos a empezar a hablar como de las luces generales que es el foco direccional el típico y vapuleado foco direccional que en verdad funciona tan bien para ciertos espacios por ejemplo un living con una lámpara direccional un foco direccional te permite poder iluminar los cuadros que si es que estos tienen vidrio por ejemplo también te generan el efecto rebote de luz entonces se ve el espacio más brillante y obviamente te iluminan el cuadro que es lo más importante que nosotros deberíamos ver en los muros ¿cierto? entonces yo por ejemplo evitaría las lámparas los focos direccionales por ejemplo en pasillos o sea en pasillos funcionarían siempre y cuando que no sean una a eso quería que los focos direccionales yo evitaría los que son uno los que tienen un foco direccional ah sí que inútil que son tan inútiles yo creo que mínimo debería ser dos obviamente igual están estos como canales ahora que están vendiendo que tienen muchos focos direccionales también tienen relación un poquito con la proporción o sea yo no voy a poner estos canales que tienen como cinco focos direccionales para un espacio que de dos por tres que de enano entonces voy a tener mucha iluminación en un espacio que no es necesario no estoy haciendo una tienda dentro de la casa sí porque demasiada iluminación también es malo como que sobre todo cuando uno no puede controlar la cantidad de iluminación que tiene por eso a veces pasa que uno prende un switch y se enciende todo y es como tampoco es la idea como pasar de la completa oscuridad a quedar encandilado ya sino que uno puede jugar con los matices jugar con las luces yo creo que como entonces como para poder redondar el tema de focos direccionales deberían ser mínimo dos focos y que se pueden utilizar como por ejemplo en el living o en por ejemplo me gusta harto en los dormitorios cuando te queda la iluminación te queda muy arriba de tu cabeza porque poner una lámpara sobre mesa o sea de lámpara colgante cuando tú en estos espacios que tú vas caminando y te podés pegar ahí yo pondría lámpara focos direccionales eso es lo que hay que evitar ahora generalmente en la arquitectura cuando la ponen la lámpara la conexión eléctrica muy cerca del muro es porque está pensado para que uno ponga focos direccionales y para iluminar los cuadros sí así que ahí también van a poder reconocerla cuando ustedes ven que tienen muy cerquita del muro normalmente están como cuánto como 40 centímetros del muro sí algo así entonces eso es tan pensado para que uno pueda poner foco direccional y iluminar directamente cada uno de los cuadros o los que están cerca también por ejemplo de los clóset cuando ponen muy cerca los clóset y tú decís pucha yo quiero poner una lámpara colgante en un dormitorio por ejemplo de repente es para poder poner una lámpara un enfoque direccional oye otro tipo de iluminación que hay son las lámparas de sobreponer nosotros en general la que más utilizamos de este estilo son los plafones pero no cualquier plafón pero no cualquier plafón porque hay unos plafones de vidrio así como que son como el chantero casi la abuelita no son como estos yaimís sí estos plafones que tienen harto como mandala ¿hay visto? o uno estapa unas flores no y lo peor es que arriba están abiertos entonces como que después tú vayas a sacar no sé se te quema la ampolleta tú la vayas la vayas a limpiar y estás lleno de bichos lleno de bichos así como asqueroso sí cerdo cerdo bueno pero ese tipo de luces como foco sobrepuesto nosotros nos gusta harto para utilizar como por ejemplo en pasillos baños cocina donde uno necesita como tener alta iluminación una iluminación que aborda todos los espacios pero sin que te llame la atención yo no quiero algo decorativo en el fondo yo no quiero llamar la atención al plafón no quiero que uno vea el mandala yo no quiero algo que sea simple que sea funcional que me permite iluminar bien que no genera sombras por ningún lado pero sin que te lleve la atención para allá y también hay otro tipo de foco de sobrepuestos como hay algunos hay algunos que son como como diría como el fondo como un ayúdame por Rodri pero que es que te me cortaste hay otro que hay otro hay otro tipo de foco sobrepuesto que en el fondo es como que fuera un caparazón de tortuga de hidro de plástico que son efectivamente las tortugas así se llaman se llama el ápare de sobreponer tortuga las tortugas pero las tortugas son de si las tortugas son de exterior claro las que le llaman tortuga no pero hay unos que en el fondo que es como eh es como un volumen no sé cómo describirlo es como un bowl es como un bowl que va a quedar con el techo pero de vidrio eso me dijimos que eso es un plafón que eso es como plafones de vidrio es que ahora tú le estás poniendo que ahora un bowl ponte la ensaladera ponte la ensaladera si te imaginas o se te rompe la ensaladera pucha ¿de dónde meten la ensalada? acá lo ponemos y la pastaciona si nadie se dio cuenta claro mami sácate la ensaladera del techo ¿quién es eso? bueno pero ustedes no entienden ¿ustedes entienden? ¿ese entendió? la lámpara de ensaladera mi canto la lámpara de ensaladera en instagram les vamos a dejar la referencia a las cosas que estamos hablando ya para que no no sea tan tan absurdo voy a tener que buscar una lámpara de ensaladera pucha mira es que yo tengo una tengo una en mi cocina que es phillips que es una lámpara de sobreponer y ensaladera no es una ensaladera pero en el fondo es como que si estuviera puesta si la tuviera puesta en la mano sería como un bowl ¿cachai? como un bowl que va pegado en el techo pero es es de plástico es traslúcida ya o sea en realidad no se ve pasa la luz pero no se ve lo que hay adentro y que usa treampolletas entonces ilumina súper bien la cocina y ese tipo de luces también creo que pueden funcionar bien como lámpara de sobreponer si ya no te voy a molestar más con tu ensaladera ya oye que otro tipo de lámpara tenemos lámparas empotradas que estas son las que no me gustan a mí en verdad la encuentro a mí bien inútiles a mí también me cae yo también me encuentro tan inútiles porque en verdad como que son empotradas pero como son como la típica foco direccional pero que son simples que viene uno ya está en esta otra que son las lámparas empotradas que tienen solamente un foquito entonces al final como que necesitan bueno hay algunas que vienen con dos pero siento que no te iluminan como deberían iluminarse no son como muchas por eso también cuando ponen esta lámpara empotrada tienen que poner tantas porque como que te alumbra tan poco son tan poco efectivas para poder lograr este como iluminación general que tienes que poner muchas entonces creo que al final es un poco un poco contraproducente las lámparas empotradas pero ahora si la tienes ojalá o quieres por lo general estas lámparas empotradas funcionan como para poder dar intensidad intención por ejemplo iluminar la los cuadros poder dar una iluminación general pero siempre y cuando estén en todas las como en todo el borde o por ejemplo para poder dar intenciones directamente hacia los muros por ejemplo no sé poner una lámpara empotrada justo que te da al borde del muro entonces como que la luz te ilumina y al final te están haciendo estos pilares de luz que para ciertas casas se ven bonitas para otras no tanto entonces como que esta lámpara empotrada es la que menos me gusta en general encuentro que es poco útil oye pero yo como que al arquitecto le encanta ocupar lámparas empotradas y si es que yo creo porque lo hacen es porque funcionan muy bien para potenciar la arquitectura especialmente las que van empotrada en el piso cuando que iluminan de abajo hacia arriba como que la arquitectura hace que se vea todo pero grandioso tú veis como casi que parece la casa parece un render hecho realidad hay que hacer estos pilares de luz pero 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 eso iluminan muy mal para para la gente cuando uno pasa por ahí si tú pasas por esa luz te ves pésimo es como cuando uno se pone la linterna debajo de la cara o sobre la cara se te ven todas las arrugas si y cuando la luz de arriba claro se te ven todas las arrugas con la luz de abajo te ves como del terror entonces funciona bien para arquitectura pero no para la gente que la casa se vea bien para las personas nosotros jamás recomendamos utilizar ese tipo de juego ahora igual la luz empotrada esta lámpara empotrada la utilizan de repente los muebles no sé yo personalmente lo encuentro lo más ordinario que y lo digo con toda esa letra me hago cargo pero te juro encuentro tan light cuando le ponen esta luz arriba y que como que iluminan así en estos en estos tipos muebles es con luz oh lo encuentro tan feo porque además que te da esta sensación de mueble además de mueble barato porque de repente lo ponen hasta blanco la luz blanca entonces luz blanca ahí iluminando todo este no te juro lo encuentro matado 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 estas luces como que no yo le diría amiga no pero bueno si ella la tiene hay que usarla ojalá que que ahí solamente pongamos luces que sean de un color cálido y si se la puede eliminar eliminarla oye yo quería comentar algo después sobre la iluminación de baños en particular primero que cuando en el baño la mejor o en general cuando uno se va a ver en el espejo en la cámara lo que sea la mejor luz es la que te llega por ambos lados de la cara ya entonces lo ideal cuando quieres iluminar en el baño es tener varias fuentes de luz que pueden poner un par de apliques que le iluminen la cara por los costados porque que pasa que te llega una luz pareja entonces primero uno no se ve ninguna pifia te ves como impecable parejito casi como los ring light estas luces que nosotros usamos para los en vivo esa luz es maravillosa porque en el fondo como te ilumina toda la cara en redondo no te genera ninguna sombra entonces no se ve ninguna imperfección entonces en los baños si es buena idea poner luces por los costados no por arriba solamente la luz de arriba es buena para poder hacer una iluminación general pero la de los costados es la mejor porque te ilumina la cara del lado entonces uno se ve las imperfecciones otra cosa importante con la iluminación de baño es que yo les recomiendo que busquen lámparas que tengan IP44 ya esto es una certificación que dice que este tipo de iluminación resiste la humedad de hecho por ejemplo en la IP44 se pueden poner en los baños en cocina y también se pueden poner en el exterior son este tipo de focos que vienen diseñados de tal manera que todas las partes quedan selladas de la humedad entonces no se le van a echar a perder si uno pone una lámpara cualquiera que corre el riesgo primero que se oxide que entre el agua a los circuitos y se puede producir algún cortocircuito o peor aún un incendio entonces por eso que existen este tipo de estándares de seguridad para la iluminación entonces para que noten ahí IP44 con eso se dan cuenta de que en el fondo de la lámpara no les va a fallar oye y que pasa si es que el ya ponte tú el baño no tiene para poder poner iluminación a los costados para poder hacer esta iluminación directamente a la cara como lo podría hacer la persona que está rendando que está o que está recién llegando a su casa no ha hecho ninguna modificación como podría tener una buena iluminación en el baño pucha no sé bien cómo hacerlo si uno no puede como si no tiene ninguna conexión eléctrica y no puedes entrar a picar porque por ejemplo yo mi baño remé mi baño principal y puse iluminación ahí que mi baño no tenía pero claro tuvimos que picar todo el muro para poder sacar luz y que la luz llegara ahí entonces tuve que picar el techo y el muro para que hacer la conexión ¿cómo se podría hacer? ¿tú crees que funcionarían bien los focos direccionales ahí en ese caso? o sea no me encantan pero igual igual funcionan o sea lo que pasa es que muchas veces se ocupan como que uno pone un foco direccional y por rebote al espejo te llega después a la cara pero no queda tan tan bien ¿ya? es como en el fondo sería es la versión a cuenta ¿sabes qué? yo encuentro que lo que ha funcionado bastante bien porque de repente tú ponías estos focos direccionales que efectivamente te preocupas un poco en el espejo en llegar a la cara pero te despreocupas de por ejemplo la tina la ducha o qué sé yo que esta apología está más lejos y no llega la luz estamos hablando de un baño común y corriente entonces yo encuentro lo que ha funcionado bastante bien son estas lámparas de sobreponer estos plafones LED creo que como tiene una iluminación que da tan general que yo he encontrado que funciona mejor incluso que los direccionales sí me parece mejor para el baño o para algo de ese estilo como para poder dar para poder dar una solución porque estamos estamos dando después van a decir ah ya pero ¿cómo vamos a partir? si no bueno lo ideal es que obviamente llegue a la cara que es lo mejor pero si no bueno tiene el plafón LED y después como limpiarlo después no sé no 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 pero busquen traten de comprar un plafón LED que tenga la mayor cantidad de lúmenes posible porque de esa manera lo que van a conseguir es que tener mucho más rebote de luz a través de las paredes o a través del espejo si tienen cerámica por ejemplo rebotan mucho más y eso va a ayudar a que se vea en general más iluminado uno quiere igual tener un baño iluminado sobre todo por ejemplo si uno las personas que se maquillan o se arreglan en el baño uno quiere poder verse bien no si realmente tiene no sé la luz que te llega por atrás de la cabeza entonces como que a veces te termina viendo como a contraluz en el espejo y no si y sabéis que lo otro que te iba a comentar que los plafones que utilizamos nosotros por lo general son de 3500 Kelvin son de 3000 y 3500 Kelvin si es una luz más neutra si si oye y lo último de cocina iluminación de cocina claro que aquí aquí ya entramos en otro tema que que baño y cocina que ya lo hemos dicho muchas veces siempre cálida nunca incálida porque por lo general dicen vamos a poner una lanja no ahora donde mejor tengamos donde mejor tenemos que tener iluminación es bajo los muebles o donde vamos a cocinar en ese sentido funcionan súper bien las cintas LED que muchos de los departamentos ahora vienen con la conexión directa tú conectas directo como que vienen con el caldecito tú lo conectas y listo y los ventajos que ahora hay LED para todo y viene muy barato antiguamente eran más caras que la Crestix pero ahora hay valores muy económicos otra opción son los tubos siempre pensando que vamos a tener iluminación cálida aquí cuesta un poco más encontrar cálida porque por lo general venden más blanca porque por temas de mercado porque la gente pide blanca y porque no han querido meter las blancas por donde por todas partes y es porque sé por qué pasa porque todavía uno va a estas tiendas del hogar y te dicen que la luz para baño y cocina es luz fría y es como ay por favor bueno es que igual tiene una tiene una razón razón tiene una razón que se supone que la luz blanca tiene más se supone tenía más lúmenes nos dimos cuenta que no con tu explicación pero se supone que funciona mejor para poder ver mejor lo que vamos a picar para que como tipo operación por eso también es más fácil en las salas de operaciones tienen que tener estas luces porque llega tan fuerte que no se generan estas sombras que nosotros siempre hablamos ahora digámoslo en una cocina normal común y corriente nadie va a operar con el pedazo de pimiento y nadie necesita esta iluminación así como súper colorida porque finalmente nadie está tomando fotos como para que te salga una iluminación preciosa porque yo estoy así yo estoy full cocineros no tú cocina y nomás pica y las cuestiones como echar y a cocer obviamente después la presentación es distinta pero dejemos de pensar que la luz blanca es para estos espacios sino que y bueno y obviamente las cintas LED y los tubos ojalá que también tengan esta iluminación que ahora como dijo Aldo el esquema es súper importante y los lúmenes también fíjense en eso otra cosa que es la parte de la iluminación de trabajo y arriba obviamente lo que ya dijo Aldo las lámparas de sobreponer funcionan súper bien nosotros hemos utilizado bastante los plafones para estos sectores porque te dan una iluminación general que de verdad te evita tener estas como oscuridades dentro de la cocina claro ahora yo creo que siempre es buena idea la idea mezclar los tipos de lámparas por ejemplo si uno tiene una cocina con una isla o una península ahí podríamos poner una lámpara colgante que te ayuda como a cerrar un poco ese espacio sí concuerdo porque lo hace más acogedor el que la luz baje al nivel del rostro te genera como esa sensación en intimidad ¿estás ahí? ¿estás ahí? estoy aquí y concuerdo contigo creo que hemos hablado hemos hablado largo y tendido de iluminación pero si le quedan cualquier duda déjenos sus preguntas en YouTube y ahí nosotros nos encargaremos de responderlas como siempre oye ¿te parece si vamos ahora a nuestra sección favorita? me tinca bueno esta semana a mí me tinca los jardines zen me gusta sí es que son tan lindos esto de ponerla el jardín zen el que tiene el típico japonés que tiene como una base de arena con como que tiene intención tiene tiene verde tiene esta fuentecita de agua tiene el Buda tiene berrecitos por altos lados sí ese tipo de jardines zen encuentro que se ve tan lindo no lo hemos utilizado nunca lo hemos hecho en Chile no es tan conocido pero se ven bonito me gusta ¿sabes qué? me gusta harto como papatio de luz como estos jardines interior yo he visto varios así estilos jardines siempre sí ¿sabes qué? yo he visto estos muchos bajo las escaleras que de repente hay espacios que son grandes obviamente para que tengan un espacio grande y que debajo de la escalera dices pucha no puedo hacer nada no quiero poner un mueble ¿qué puedo hacer? cuando son como escaleras así como muy abiertas y que no queréis poner nada abajo un jardín zen es una buena opción porque hay jardines solamente de piedra y ponéis un sí como con piedra y algunas plantas en macetero de hecho ni siquiera necesitáis tener tierra podría ser como así piedra y macetero listo este jardín zen me tinca oye a mí me tinca esta semana las mesas de centro de madera rústica como este estilo como bien california casual que lo he visto mucho en instagram no sé como que instagram ahora me muestra puras referencias así y me encanta eso como cuando uno va perfilando cada vez mejor su feed de instagram mi instagram me muestra puras puras decoraciones super teatrales y ahí me gusta y le pongo cada rato me gusta así con colores así como contrastados me encanta es que así funciona el algoritmo instagram te va perfilando tu gusto entonces yo como que estoy muy bien en esa bola me gusta mucho ese estilo entonces me ha muestrado puras cosas así y este tipo de mesa de centro que son como es como un rectángulo de madera como un bloque de madera que está hecho con trozos como con pedazos de madera ya como muy rústica pero que se ve como simple ¿cachai? así que me gustaría tener una mesa de centro así como que eso quiero decir ¿sabes qué? y sé dónde las ventas encima ¿viste? la tenís toda para tu casa nueva para tu casa nueva ¿viste? a mi casa nueva ¿sabes quién se la vi? en la casa de Otuiti que cuando grabaron La Divina Comida pero era que no era la casa de él la casa de Otuiti la decoraron con Favatex para grabar La Divina Comida y ocuparon esas mesas ¿y después se la eliminaron? ¿o después se la dejaron? sí, era todo no, fue producción no más parece era prestado donaldo era un préstamo pero oye si esto no es raro a nosotros también no han prestado cosas bueno, sí pero no para decorar toda la casa no, pero es que no si decoraron la parte que se ve para el programa no más pues no toda la casa así que eso quiero para mi casa nueva me tinca es que me encanta mi mesa pero la que tengo ahora pero es que va a ser distinta pero es que a uno le gusta cambiar uno quiere cosas distintas ¿cierto? claro claro es un válido oye vamos a ver la sección favorita de todos los decuamigos ¡Amiga no! bueno y esta semana le vamos a decir Amiga no a dejar los soquetes colgando qué cosa más fea qué cosa más clase media dijo la como dijo la Lita de Pituca sin Lucas oye es que qué cosa más clase media es que creo que eso es dejación yo creo que más que que sea por eso es tan amiga no eso es pura dejación es pura deja no después lo voy a hacer no después se ve horrible se ve mal se ve poco preocupado y uno de la casa tiene que preocuparse ahora que sería una amiga así claro usar una lámpara aunque sea provisoria o sea por ejemplo no sé podéis comprar esto yo tuve un departamento en el centro y claramente al principio dije no no quiero hacer nada porque es casa renda qué sé yo tenía ese concepto y para uno de estos espacios que era la la pieza la segunda pieza dije pucha que le pongo y y dije ya sabés que voy a poner por último una pantalla de esta de globo y y dije ya por último y fíjate que a pesar de que hubiese sido una pantalla de globo a pesar de que no es la más linda del universo cambia heavy y es se ve más digno se ve más digno sí yo ahí dije tanta dignidad que tengo dios mío es que de verdad y hay algunas que son súper bonitas en casi ideas venden pantallas como baratas te las podís llevar no necesariamente tienes que hacer perforaciones y es solamente improvisoria no llegar y poner nomás y uno tapa ahí oye mira me pasó que para el verano cuando hicimos el bautizo de mi hijo en el campo usamos el quincho que todavía no está terminado y hasta el día de hoy todavía no está terminado porque no hemos podido ir pero necesitábamos poder resolver el tema de la iluminación porque yo dije no quiero tener unos soquetes colgando que ordinario entonces me fui a no fue a SS pero fue a Hiperasia que está ahí en ¿cómo se llama? ¿cuál es la calle? que está como en Barro Makes pero no me acuerdo bien la calle no me acuerdo bueno pero ahí en Makes está muy cerca de SS Pro y compré unas pantallas de papel que me costaron 300 pesos ¿viste? si las pantallas de papel las llevan baratísimas joven entonces obviamente no es como la solución más design pero te ayuda a salvar porque amiga no podía amiga no podía dejar los soquetes colgados ahí va una amiga respétate sí oye parece que ya llegamos al fin del sí hemos llegado al fin de este capítulo gracias por acompañarnos sí le damos 500 500 diamantes para los que llegaron a este nivel ya como una hora y media ya sí sí más o menos después vamos llegando a las dos horas imagínate escucharme dos horas largo largo no y escucharme dos horas que terrible imagínate ahí corriendo no mira si estuviera no si estuviéramos en FM nos habrían cortado hace rato pero bueno muchas gracias por su fidelidad por llegar hasta este punto por supuesto y como siempre sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador y suscríbanse para recibir las notificaciones todas las semanas en Spotify Apple Podcast iVox y YouTube así que sería todo así que sería todo nos vemos recuerden que tenemos en vivo todos los viernes a las 9 de la noche además también esta semana vamos a tener un en vivo el día martes a las 9 donde vamos a estar respondiendo preguntas al decorador para quienes van a y así que atento porque eso no tiene mucho más contenido mucho más contenido haciendo el aseo digan no a no tener el tiro a no tener el tiro mañana mañana es un en vivo así que nos vemos chau chau